Nuestra entidad, bueno, nos llamamos Asociación de HALMUS, de Conservación de Fauna, y nació alrededor del 2010. Y bueno, nosotros tenemos proyectos tanto a nivel, o sea, de ámbito internacional, y ahora mismo también nacional. Nuestra área de estudio sobre todo se ha embarcado en el Sahara, también tenemos proyectos en el Himalaya, y bueno, siempre persiguiendo especies que están casi al borde de la extinción, por decirlo de alguna manera. Pues la definiríamos como una estrategia, o sea, como una herramienta bastante útil e importante para gestionar el hábitat de las especies y promover de alguna manera la diversidad, pero haciendo partícipe también a los propietarios. A raíz de que comenzamos a trabajar con el alzacola, que es una especie que está muy ligada a zonas agrícolas, y a raíz de ahí, pues, estuvimos buscando información de cómo llegar a establecer una serie de convenios con los propietarios, ¿no?, para cuidar un poco su entorno, su hábitat, ¿no? Entonces, a raíz de ahí, yo, digamos que yo hablo de mí, pues a raíz de hace muy poco tiempo, un par de años. En cuanto a custodia territorio, estamos en fase muy inicial. Todavía no hemos establecido, bueno, hemos establecido los primeros contactos con propietarios y demás, pero no ha habido todavía ningún acuerdo, ni nada de eso, pero bueno, nuestro objetivo es establecer una serie de estrategias basadas en asesoramiento por parte de nuestra asociación y un poco, pues, indicarles alternativas que hay dentro de la producción, o sea, del manejo de los cultivos y demás, pero todavía estamos en fase muy inicial. Sí, a raíz ya de que ya nos fuimos informando, pues, ya fuimos viendo, buscando información y demás, y cuando esté más avanzado, sí. Es la primera vez, ¿no? Además que se celebra aquí en Andalucía, y yo tenía conocimiento de que en Cataluña, ¿no? Se celebró, ¿no? Hace varios años, pero no, no, hasta en ese entonces todavía no teníamos esas inquietudes, ¿no? Me parecen bastante interesantes y estamos aquí tomando nota, sobre todo porque aquí vemos, ya no solo por el, de conocer un poco más lo que es el concepto, ¿no? De lo que es custodia territorio, sino vemos ejemplos también prácticos de que se han establecido con otras especies y demás, y bueno. Bueno, el camino, pues, en gestionar un poco, ¿no?, en que haya acuerdos tanto en zonas que estén protegidas como las no protegidas. Eso es primordial. Porque hasta ahora sí que es verdad que vemos un enfoque un poco en lo que son en parques nacionales, en figuras, en zonas que están protegidas. Pero es cierto que existen muchas zonas que no están dentro de la red natura o que no tienen ninguna figura de protección y que son muy importantes como las zonas agrícolas en las que hay una gran diversidad y muchas especies que están ligadas a ellas y que se encuentran actualmente en peligro, en declive, y sus poblaciones están en declive. Entonces, yo creo que por ahí iría un poco... ...información y asesoramiento. Eso es básico. Gracias. 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 Gracias.